Buenos días, 9 de la mañana con este bebé por aquí, le estoy cambiando el pañal y ahora nos vamos a poner a desayunar y poco más, la verdad, es sábado Uy, os venís conmigo todo el día por la tarde, va a ser una tarde entretenida porque voy a quedar con unos amigos, no, no, no se coge móvil, y no, lo gana Vamos a quedar con unos amigos, no sé si iremos a tomar algo o iremos a su casa ¿Quieres salir? ¿Eh? ¿Quieres salir el vídeo de la mamá? A ver Dice, sí, me quejo y me lloro por todo, le he subido porque me quería coger el móvil y se lo he intentado quitar y lloras y chillas, ¿por qué? Se chilla que no, claro que no, no, ¿a qué no se chilla? Así que nada, que eso, buenos días a todos y a todas y nada, que me acompañéis en este día, os acompaño y bienvenidos a un nuevo vídeo Y así, así, ¡ah! ¡Vole! ¡Bravo! ¡Bravo! ¿Qué haces, señorito? ¿Qué haces, señorito? Está jugando con la grúa, ¿verdad? Que le encanta este juego así de madera de los coches y la grúa Sí, vamos a desayunar que la mamá haya puesto la lavadora Sí, y este también le gusta Le enseño a... estos son juegos como Montessori, como se llaman Esto... a ver si puedo con una mano Ellos tienen que sacar todas las cosas de aquí adentro ¿Dónde vas? Pues... tienen que meter las cosas por el agujerito, ¿verdad, hijo? Venga Empújala, empújala tú Empújala Empújala Así ¡Hala! Toma Por aquí Así Y bueno, pues así jugamos todos los días un poquito Le dedicamos tiempo para que sepa hacerlo Así que nada, chicas Que me voy a poner a desayunar Voy a organizarme la semana de lunes Que ya empiezo todo bien En plan alimentación En plan deporte En plan todo Que ya estoy aquí en casa Y ya para mí ya vuelve la rutina, la realidad A todo a partir de lunes ya Porque hoy es sábado Me dejo hoy y mañana de descanso entre comillas Porque la alimentación más o menos la voy a seguir Jesús gordito ¡Achuu! Y nada Ah, que por cierto Me las he pintado ¿Qué os parece? Porque me cansaba A ver, yo es que me canso muy rápido De los colores de las uñas Las tenía así con el verde ese de la boda Pero es que no Ya me cansé Digo, mira Pues como tengo el torno yo Los pintaguñas y todo Digo, mira Me las limo y me las pinto yo Así que han quedado bastante bien la verdad Y me gusta así en lilita Y luego ya cuando venga más el frío Otoño y todo eso Pues ya me las cambiaré Más otoñales Os voy a enseñar Os voy a enseñar robita que tengo de Logan Nueva Así que voy a ello Mirad cómo le tengo que tener Estos que lo tengo para recoger Porque estoy En fin Tengo un montón de cosas que hacer No sé por dónde empezar Lo estaba diciendo por Instagram Que son de esos días En los que En los que tienes tantas cosas que haces Uno Te puede la pereza Porque es que de verdad ¿Qué pereza? Porque me han estado súper cansada No lo sé Luego dos Tienes tantas cosas que haces Que no sabes por dónde empezar Y tres Mi hijo es súper intenso Desde que abrí los ojos Le tengo que poner una cesta La cesta que tengo aquí encima De la cómoda Con sus cremas Porque él se entretiene En sacarlas Meterlas Y ya está Él le hace más caso a eso Al suero que tiene ahí en la mano Que a los juguetes ¿Verdad hijo? Bien Bravo Así que nada Así es como tengo que estar Para organizar Tengo que desorganizar Os voy a enseñar Esto es de Carrefour Que es este Le hemos cogido este pijamita Así Con los pies más gorditos Tipo así Franela Este creo que es de 12 meses Si no me equivoco 12 meses Este pack Esto es de Pepco ¿Vale? Este pack De dos sudaderas Así finitas Para entretiempo De este estampado Y este La verdad que es súper bonito Vale Eur 6 euros ¿Vale? 3 euros cada sudadera 6 euros el pack Con Que es que esto Lo tengo abierto Porque le quité la percha Porque este se le puse Con este pantalón Que va a juego Con una sudadera Y este otro Que también va a juego Con la otra sudadera Igual Los dos pantalones 6 euros Vamos Que te sale el conjunto A 6 euros La verdad que está súper bien De precio Esta sudadera Camiseta A ver No me gusta mucho Pero el hecho De que tenga capucha Para algún día Que haga más frío Así Que le tape la cabecita El tema La nuca Y las orejas La verdad es que me gusta La cojilla Por eso Básicamente Porque no es mucho De mi estilo No está mal Pero no es mucho De mi estilo Pero bueno Con lo de la capucha Por lo que os he dicho Para que le tape del frío Y Carrefour también Es un pijama Sin pies Para ahora Igual para el entretiempo Ese sí que es para entretiempo 6-9 meses De Dumbo Que te viene Con el body Bueno el pijama body De manga larga Y el pantaloncito Y esto Esto es de 6-9 meses Y creo que también valía 15 euros Y ha costado 2,99 Así que Por eso mismo Estos Igual De Carrefour Son zapatillas De estar por casa Del invierno Para el invierno Me parecen Son blanditas Mira a ver Yo siempre hago La prueba Con el calzado De que se amolde A la plantada Del pie Para que no le deforme A la hora De plantar Su pie Y Es que Son súper bien Son duras Pero se adaptan ¿Me entendéis? Entonces Con este diseño Que estas 4,99 Que son Para ahora También que son De 18 meses Lo mismo O sea Es que son duras Pero Se amoldan 18 meses Tengo creo Estas Que lo voy a mirar Ahora mismo 21 Mira Es que yo se lo decía A mi madre Las tengo también ¿Veis? Pero Pero Estas son un 18 Que ahora se las puedo poner Porque Logan A lo mejor Le dice Tiene 8 meses No le pongas zapatillas Pero es que Logan Cuando estás En la calle Tomándote algo Él te pide Estar en el Que susto Tomado leche Él te pide Él te pide Estar en el suelo Andar con él Entonces Le tengo que poner Ya zapatillas Aunque no quiera Se las tengo que poner Porque no le gustan mucho Las zapatillas Ni a mi tampoco Ponérselas Pero bueno Si quiere andar Lo que hay Entonces Estas son de 18 meses O sea De la talla 18 Que es la que usa ahora Entonces me viene bien Para ahora Y estas Es que son iguales Porque son iguales Pero es una talla 21 Y esta hasta que se lo ponga Pues Sabéis No sé Cuánto crece el pie De rápida a los bebés La verdad Ahí estoy un poco perdida Con el tema de zapatos Pero el caso Que me las voy a quedar Porque estas son un 21 Y estas son un 18 Pero es que son idénticas Así que me viene muy bien Para la traya Para el trote Y ya está Y valían 15,99 Y todo lo demás Es de prima El pantalón también está suelto Porque ya se lo he Se lo he puesto estos días En casa de mi madre Porque como estaba allí En casa de mi madre No tenía ropa Y por la mañana se hacía fresco Y he tirado de esto Este pantalón Creo que valía 3 euros O 4 euros ¿Vale? El pantalón de chándal Que son así como de cochecitos Muy bonitos Camesetitas De manga larga ¿Vale? Para ahora Para el entretiempo también Porque no tenía ninguna La verdad El caso Camesetitas de manga larga Creo que esto valía 1,80 ¿Vale? Cada camiseta Súper barato De 6,9 meses Esta otra Del baloncesto Sabéis que me encanta El baloncesto Es uno de los deportes Que más me gustan De hecho yo Cuando era pequeña Jugaba al baloncesto Me encantaba La de Miki ¿Vale? Igual de manga larga 6,9 meses Pero está claro 6 licencias Son 3,80 Vale A ver que os enseño Esta otra también Así igual 6,9 meses Así sencillitas Y lo mismo Estas sí que son 1,80 Porque también Esta Esta de La patrulla canina Porque ahora os enseño Una cosa De la patrulla canina Y esta Igual Al ser licencia De Disney Y de dibujos animados Pues 3,80 Estudadera de Marvel Si no es fanático De Marvel Su padre Le hace de Marvel De momento De pequeño ¡Ay! Luego cuando ya sea Más mayor Pues Sabéis ¿No? Cada uno Que decida Lo que quiere Lo que le gusta Y lo que no Y vale ¿Dónde está? Y vale 7 euros La otra Pues igual Chicas Veis La verdad Es que a nosotros Nos encanta De hecho Tenemos una camiseta Os enseñé Su camiseta No sé La voy a enseñar Por si acaso Que le cogimos En la playa Yo creo que no Tenemos una camiseta Su padre Yo Y Y él De Marvel ¿Qué pasa bebé? Así que Su adera de Marvel Igual 6,9 meses Y esto por aquí Que tiene su padre La misma camiseta Que este dibujo Y ahora Ya por último Es este conjunto De chándal Que es azulito Así de Capitán América ¿Vale? Con la sudadera De Capitán América El superhéroe favorito De papá ¿Verdad? Aquí sí Te gusta ¿Eh? La verdad que es una sudadera Súper bonita Es que Aunque creas uno Mira yo no era Friki de Marvel Ni me considero Friki Pero bueno No me disgusta Así que Cuando vives con una persona Que es así De friki Como papá De Marvel ¿A que sí? La verdad que no lo sé No recuerdo Si la enseñé Pero mirad Esta camiseta La tiene su padre También Con este dibujo Y le pusimos su nombre Logan Y los superhéroes Así que nada Eso es todo Lo que le hemos cogido Ah no Mirad esto En En primar ¿No? En primar Sí En primar Botas de agua De la patrulla canina Diréis que a lo mejor No se las pone Yo pienso que sí Por lo que os he dicho Que quiere andar Botitas de la patrulla canina De la tata también 18 Para este Para ahora Por si llueve 18 O 19 Ah no Una 19 Me parecía extraño Porque así le dura Para el invierno Nos vemos otra vez Dentro de un rato Ni media hora recogiendo Y he tenido que parar 11 y 5 a la mañana A Darle titita Y a ver si se duerme Y así poder Súper rápido Organizar todo Jodías blancas Para comer Al final Las hice rápido En la Thermomix Así que Son 3 y cuarto de la tarde Y vamos a comer Ahora mismo Y Logan Y Logan está dormido En la habitación En su habitación En la minicuna En la que tenía el salón Se la han llevado a su habitación A ver si así En las siestas Le acostumbro A llevarle allí A oscuras Con su música Sin ruido Sin luz Sin tele Sin nada Y es lo que quiero conseguir Bueno ya salimos de casa Después de 5 y 20 de la tarde Hemos quedado a las 4 Y no pero Habíamos atrasado la hora Porque era muy pronto Estaba lloviendo No sabíamos que iba a hacer Voy tal que así Más básica Y estrenando Uy Y estrenando Zapas Camiseta blanca Y luego me ha traído Una chaqueta vaquera Por si acaso Luego hace un poco de frío Y ya está Y este señorito Comiéndose la llave de papá Y en depor Salomillo de pollo Salomillo de pollo Bacon queso Patatas Eso ¿Esto es su helado? Creo que sí Su helado Batido de vainilla Magdalena Y ese es de Costilla asada de cerdo Y mango con chocolate blanco Hola Nini Hola Hola Coco Ata Ayer se me olvidó Despedir el vídeo Llegamos a casa A las 10 Así más o menos No cenamos Porque Merendamos eso Que visteis Y no teníamos hambre Yo llegué Y me hice un té digestivo Porque es lo que Toda la noche me tomo Ya que me gusta Y me siento Todo bien Y nada Estoy moviendo una serie Que estamos viendo Que estamos viendo La de Y la gente nocturna Está muy bien Es de Netflix Y os la recomiendo Y nada Que me paso por aquí Para despedirme Porque no me despedí ayer Así que hoy por la mañana Domingo Que estoy grabando vídeo Hoy también Yo voy a grabar Un haul de ropa Para que lo tenéis Para la semana que viene Así que nada Que me despido De vosotros Y que gracias Por verme Por todo Es que me siento Super besada Cada vez que lo digo Pero bueno Que no olvidéis Suscribiros Dar a la campanita Dar un me gusta Y nada Que gracias por apoyarnos Por vernos Y absolutamente todo Así que nos vemos En el próximo vídeo Muy buena vibra Mucho por el bueno Y adiós Mua